Reparación de Bancar en una inestabilidad anterior del hombro. La lesión de Bancar es la lesión que predomina en la inestabilidad anterior del hombro, corresponde a la desinserción del labrum antero inferior de la glenoides. Cuando no hay defectos óseos glenoidios ni tampoco en la cabeza humeral, realizamos la reparación de Bancar, la cual consiste en reanclar el labrum antero inferior que estaba desinserto. Como podemos ver, se colocan tres anclas en la parte antero inferior, se pasan las suturas y posteriormente se realiza el anudado y el reanclaje del labrum antero inferior. Muchas gracias a todos por su atención.